Yo bebo, que me gusta la lumbar Sigo bebiendo, porque me gusta la lumbar Me doy mi humo, porque me gusta la lumbar Sigo de parranda, porque me gusta la lumbar Yo bebo, que me gusta la lumbar Sigo bebiendo, porque me gusta la lumbar Me doy mi humo, porque me gusta la lumbar Sigo de parranda, porque me gusta la lumbar La fiesta de Navidad desde mi Puerto Rico, todo el mundo la celebra con mucha alegría No se quede que tu pueblo por ti esté esperando, pa' que celebremos juntos este nuevo año Tito, Roma, Antan y Pino, Telera y Lechón, nos esperan golosinas para este fiestón Mamá está haciendo un sacocho para celebrar, que vamos a pasarlo juntos esta Navidad Yo bebo, porque me gusta la rumba, sigo bebiendo, porque me gusta la rumba Me doy mi humo, porque me gusta la rumba, sigo de parranda, porque me gusta la rumba Yo bebo, porque me gusta la rumba, sigo bebiendo, porque me gusta la rumba Me doy mi humo, porque me gusta la rumba, sigo de parranda, porque me gusta la rumba Acoteja tu maleta y arranca pa' acá, pa' que festejemos juntos esta Navidad Esta fiesta no se acaba, vamos a amanecer, aquí sobran las mujeres y rompa bebé Ya prendieron la fogata los vecinos míos, aquí vamos a amanecer, todo el mundo prendido Están haciendo un asopajo pa' los resacaos, esta noche no se duerme, seguimos volaos Felicidades a todo el mundo Vamos a beber, vamos a gozar, vamos a rumbear, y a vacilar, con la manía Vamos a beber, vamos a rumbear, vamos a gozar, no te quedes sentado, pa' celebrar Echa pa' acá, la Navidad, un pasito pa'lante, y otro pa' atrás, vamos a gozar Vamos a la rumba, pa' celebrar, que esto está bueno, y a Navidad, con la manía nos amanecemos Y esto es hasta mañana con... ¡La Marga! ¡Llegó pa' a 70.000! ¡Tú lo sabes! ¡Te lo estoy diciendo, Macumba! ¡Ah, pues, está bien! Vamos a beber, vamos a beber, vamos a gozar, vamos a gozar, pa' celebrar, con la manía, la Navidad Que buena está, vamos a beber, voy calle abajo, vamos a gozar, voy calle arriba, pa' celebrar, voy parrandeando, la Navidad Con la manía, ¡Felicidades! Y qué mejor regalo de Navidad, que otro loco, jajaja, la manía, produciendo